Joaquín el Chapo Guzmán logró escaparse de las autoridades durante 13 años. Guzmán era considerado el traficante de drogas más poderoso del mundo y se encontraba en la lista de los más buscados por el FBI, pero también encabezaba la lista como el capo más glorificado y al quien más corrido se le han escrito, a diferencia de otros narcos. A través de la música el Chapo logró la admiración de muchos y sus compositores lo convirtieron en un ídolo al que le glorificaban sus hazañas. De acuerdo con los integrantes de Bucanas de Culiacán, los corridos simplemente son canciones que narran lo que está sucediendo en el mundo del narcotráfico y eso es lo que inspira a varios grupos musicales. Un corrido es solo un reportaje del pueblo y ahora el narco está más involucrado en el corrido y pues uno que le va a hacer, uno sigue reportando, uno sigue cantando, uno sigue echándole ganas. Y nosotros no estamos ninguna intención con una malicia o digo con algo, con miedo, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos porque somos amantes de la música y nos gusta la música de corazón. Inspirados por esas historias, los Bucanas de Culiacán le han dedicado varias canciones al Chapo, una de ellas se llama Chapón, Cuerno y Cachucha, en el que habla sobre la apariencia física de Joaquín Guzmán. Yo sé que me andan buscando, me encuentran pero se asustan. También los tucanes de Tijuana le han dedicado algunos temas al narco mexicano. Uno de ellos se llama El Jefe de la Sierra, en el que narra que es el hombre más buscado y que muchos le temen. Otro cantante que le dedicaba su música al Chapo era Diego Rivas, quien fue asesinado en Culiacán. Joaquín Guzmán lo era su nombre. Además no cantaba corridos acá, muy como, como muy sangriento, cantaba como lo que la gente les pedía. Otra, otra persona inocente de la musicada que fallece. Quintero dice que las melodías escritas sobre los narcos solo cuentan sus historias y no significa que los cantantes o grupos musicales están involucrados con este tipo de vida. No tengo ninguna relación con ellos, pero pues sí he conocido uno que otro. La mayor parte es gente humilde, gente que nunca en su vida tuvieron algo y pues tomaron la ruta que tomaron y pues uno no es nadie para juzgar a nadie. Jacqueline Hurtado, CNN Los Ángeles.